Nosotros no. Entonces, Miguel ha creado un conflicto en mi familia y yo no voy a aclararlo con él. Porque tú sabes que las entradas son... Bueno, es impresionante. No, no, a mí se me dieron dos entradas. Pero es mi situación. Y yo digo, soy nominado y soy académico, por favor, quiero más. No, no, imposible. Y veo a 25 en el escenario y digo, pero tengo solo en el programa. El truco para el próximo boya. Averigua quién nos va a llevar pareja y tú le ofreces pareja. No, no, yo sé, yo sé. No, no, le ofreció parejas, pero... Exacto, exacto. No, no voy a profundizar. En el programa de dos, en el año y de hecho muchos actores se quedaron sin ellos, pero nada, teníamos que ver. No, pero siempre pasa eso. Siempre nos voy a... Te restringen mucho las cosas y luego ves gente que quién es esta cero. Pero estuvo maravilloso. Y su discurso fue precioso. Hubo discursos muy largos y eran como piedras de pómez, pero la de él fue muy bonita. O sea, bienvenido a un hijo. Está bien. El público tiene una percepción de que el público encaja muy bien en la película de Pedro Almodóñez. De hecho, ha participado de él. Sí. ¿Cómo es de hecho entonces la percepción tuya del trabajo que entonces ha hecho? Hecho por Pedro Almodóñez. ¿Cómo fue esa sinergia entre directores y autor? Pero todos los deriven muy bien de los personajes, de los que digamos, pero ¿cómo es? ¿Hace todo? ¿La sinergia, la combinación y el trabajo? Pues mira, lo magnífico de Pedro Almodóvar es que como tiene un universo propio y que uno no sabe por qué surge esa magia, pero él conecta no solamente con el público español, sino con muchísimos públicos a lo largo y ancho del mundo. Pero gracias a Pedro Almodóvar han surgido directores por su propio universo también. O sea, como Julio Meden, como Isabel Coixé, como muchos otros directores. Gente muy, muy personal que no solamente miraba esto como un oficio, como una industria, sino también como una forma de contactar con otras... Contando sus pequeños universos, ha conseguido contactar con otros universos. Y yo creo que ese es el gran talento de Pedro Almodóvar, como ha sido el gran talento de Alejandro Amenava, de empezar el territorio del género, del terror o del tal... Y de repente ahora mismo hay una generación de directores increíbles en España, capitaneados por Bayona, que también es otro de los grandes, pero que están copando incluso las taquillas americanas. Yo creo que eso es lo que nosotros nos fijamos, como industria, ¿no? Entonces tú, claro, de repente hay alguien que va por delante. Y Pedro Almodóvar le tocó, duró aquí un montón de años, ¿no? Y le ha tocado, y sí te toca algo. Entonces sí es cierto que en cualquier lugar te preguntan por Pedro Almodóvar porque todo el mundo lo conoce, pero os puedo decir que hay muchísima gente, sobre todo yo creo que estamos delante de la mejor generación de directores y de gente más talentosa que hay en España ahora mismo. Hay gente haciendo cosas fantásticas, y todo esto se lo tenemos que dar gracias a gente como Pedro Almodóvar, o como Buñuel, o como Blanca, o como... Gente que ha abierto las fronteras, sobre todo Pedro porque es... A nivel de director, pues es maravilloso, siempre es una sorpresa, y siempre se aprende con la verdad. Es muy exigente, pero yo siempre aprendo y sobre todo me divierto, porque ya le vas conociendo cuáles son sus registros y sus formas de trabajar y uno pues permanece en silencio cuando hay que permanecer en silencio. Perdón. No, es una pregunta y tiene que ver con lo que estoy contando. A mí me gustaría saber, ¿con qué tipo de dirección de actores te sienten más cómodos? ¿Qué tipo de direcciones de que más disfrutás? Pues yo disfruto con un director que le guste trabajar con los actores. O sea, que ensaye, que... A mí me gustan las películas que están basadas en el trabajo de los actores. Cuando veo demasiada parafernalia, o ya no... Bueno, no sé si demasiada parafernalia, pero nunca he hecho una película de coches y de explosiones. Que estaría muy bien, ¿no? Que me gustaría también, ¿no? Con lo que tiene de técnico, ¿no? Pero me gusta, por ejemplo, trabajar con... No sé, con Sex Guy, por ejemplo, o con Isabel, o con David, ¿no? Me gustan los directores que tienen algo que ver conmigo a nivel generacional. O sea, que cuentan los conflictos de mi generación ahora en España y que veo que otros países los escuchan, los ven, los entienden. Y sobre todo, contamos cosas que no son excesivamente importantes, pero que para nosotros no son. Y veo que hay muchísimos generastas que lo hacen. Y me encantaría trabajar con ellos. ¿Qué tipo de personas que son los que más te entusiasen? Pues... no lo sé, no me lo planteo así. O sea, me planteo más que leas una historia que te guste y que cuando te entrevistas con el director te diga sí, es eso lo que has visto, exactamente es eso lo que quiero contar. Ah, qué bueno, y está esta actriz. Ah, la tipa, ah, qué buena, sí, me encantan. O sea, no, que todo se vaya construyendo como una tarta, ¿no? Como que vas mezclando los ingredientes y vas viendo que eso va para arriba. Porque además, como sabes que las películas son tan frágiles, hay un momento dado donde la levadura falla y la levadura no sube, pero todos los elementos eran buenos, gran calidad, ¿no? Entonces sabes que las películas son muy frágiles y que cualquier paso es muy, muy significativo para que sea una buena película o una película normal, ¿no? Entonces, lo que quieres es aportar una experiencia que no sirve para nada, pero que es una experiencia, que es darle el espacio a cada uno, darle el tiempo que se requiere para cada cosa y disfrutarlo, sobre todo, ¿no? Y intentar crear un clima donde la gente lo disfrute, donde la gente se lo pase bien, donde la gente, pues eso, haya un espacio de trabajo interesante. Pero personajes, que me lo paso muy bien rodando. Entonces, no me importa que tenga grandísimas escenas. Me parece que haya un actor delante de ti que te mire a los ojos y que el actor, el director, quería el clima para que eso, para que ahí pase algo. Que normalmente no pasa, porque la magia pasa muy pocas veces, pero uno tiene que estar preparado para... Uno tiene que estar preparado para el oficio, porque esto es un oficio. Pero hay veces cuando el director dice acción, no sabes por qué ni por qué no, hay un momento donde todo se para y entonces ves que el director ha gritado un corte más especial del habitual y dice, es esta, esta es la que vale, ya, vamos a otra. Y ha pasado algo, ¿no? Entonces pasa pocas veces, pero cuando pasa, dices, soy actor. Por esto es lo que hago yo. Entonces, quieres que todo se prepare la tarta para que de repente en una escena salga un pastel precioso y diga, ah, tenemos uno, vamos a por otro lado. Y de repente la siguiente, sabes que igual no sale y que hay que empezar de cero otra vez, siendo un oficial con tiempo que está ahí con un cincel o con una tarta o dándole vueltas hasta que eso, no sé, cada cosita es como un trabajo muy bello, pero a la vez también tienes que estar preparado para la magia. Eso es lo que busco en la vida. ¿Cómo puedo derivar las barreras entre el cine de autor y el cine comercial? Ahorita mencionabas una película en España que ha sido muy exitosa. Por ejemplo, en México vemos cómo pasó lo mismo con Eugenio Derbez, esa película no se hace tan revolución. Pero otros proyectos como el de La Jaula de Ordo todavía no se estrenan en México a pesar de que tienen cuarenta y tantos premios. Entonces, ¿qué tan difícil es romper esas barreras entre el cine de autor y el cine comercial? ¿Y por qué crees que se dé el éxito en esta película? Pero es que estos éxitos, si tú hablas con el productor de la película o con el distribuidor, estoy seguro que no se lo esperaba nadie. Entonces, lo que pasa es que cuando surge un éxito así y ves que las pantallas, la semana siguiente hay un 90% más de público que quiere acudir, la gente se vuelve loca, habla con todas las pantallas del mundo posible y dicen, por fin, hay un milagro, amplíen rápidamente 200 pantallas más. O sea, esto no es algo que la gente sepa que funciona. O sea, ocho pedidos vascos sabía que podía ser un éxito, pero un éxito de, ¿qué? No sé, chicos, decirme, tres, cuatro millones de euros, cinco. Ahora mismo, cinco es un éxito en mi país. Lleva 16, o yo qué sé, los que llevan. Entonces, quiero decir, es como la momia o como el crepúsculo. Entonces, ¿cómo no vamos a agradecer que pase eso? Porque la cuota de pantalla también es muy importante para nosotros. O sea, todo eso al final son unas estrategias técnicas que los gobiernos deciden que si el cine español ha alcanzado un 20% es un éxito de año y si ha alcanzado un 15% es una mierda de año. Entonces, todas estas películas... Bueno, un 20% es mucho, ¿no? Bueno, no lo sé, porque yo hablo por hablar, no sé qué dicen nada de los datos, porque soy un desastre. Pero todo eso es siempre bueno para el cine. O sea, la gente, el cine de autor, el cine en España, la industria del cine está aplaudiendo este éxito. Lo aplauden. Y no están fijándose en la calidad de la película, porque estamos viendo la película y, bueno, la gente ve, pues, nada, está bien o está mal o está peor. La gente aplaude el éxito, que es algo que antes no hacíamos. Y entonces ahora es fantástico, porque cada año teníamos dos o tres éxitos de taquilla y sí, es verdad que son éxitos muy populares y es verdad que a veces no pasa. Pero, por ejemplo, el efecto de los Goya con nosotros llevábamos 700.000 euros y los Goya nos han hecho ganar dos millones. Por tanto, nuestra película, nuestra pequeña película, Vivir es fácil, ha conseguido también un espacio en el box office. Entonces, quiero decir, todo es aplaudible ahora mismo en España, porque la dificultad es tan grande para poner una película en una pantalla que alcanzar dos millones, tres millones, dieciséis millones es un éxito del cine en general, te lo puedo asegurar. No es un éxito del cine en particular de mira cómo se va a forrar este tipo ahora, este ya va a hacer... No, 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 es un éxito de todos. Y entonces eso es algo que es muy bueno para nosotros también, porque estamos viendo que no hay que ir individualmente, sino que este éxito... Por ejemplo, hay un festival ahora en Málaga, que es un festival de comedia, que hemos presentado la vida inesperada allí y hay un montón de películas. Hay una pequeña película que se llama 10.000 kilómetros que ha triunfado con cinco premios, una película pequeñísima que nadie hemos tenido la posibilidad de ver, pero que todos estamos deseando de ver, porque había 10 películas fantásticas y ha ganado ella. Sería fantástico que la estela de la cometa de ocho apellidos vascos le dé la oportunidad a alguna de estas películas a que ese público que está mayoritariamente viendo cine sigan viendo festival de comedia de Málaga en los próximos meses, ¿no? Toda la gente está cruzando los dedos para que eso pase. Da igual que sea con tu película. Lo que el público quiere, sobre todo los periodistas también, les apetece ver que... Oye, qué gran año de cine español, qué inesperado, ocho apellidos vascos, ¿qué película era esta? Ah, no, una película... Ah, qué bueno. 10.000 kilómetros, el éxito en Málaga, se estrenó, han hecho 3 millones de euros. Sería impresionante. Pero en los últimos hoy ya estaba Estocolm, estaba La Herida, estaba Caníbal, estábamos nosotros en películas pequeñas, de presupuesto pequeño, pero que eran las películas exitosas y las películas que han ganado más premios y que la gente ha respondido en la taquilla. Un poco, pero ha respondido. Ahí estamos. Haciendo pico y pala todos los días. Hablando de estos ejemplos concretos, tienes la sensación de que el contraposición de la Interlatinoamérica, que está floreciendo, una manera increíble, en España quizá estamos un poquito más resignados y por eso, tanta gente hace coproducciones y que España se venga más aquí. También es necesario para nosotros un poco de este espíritu que aquí hay y que España, por desgracia, un muy llamado a alguien. ¿Es una resignación? Yo es que yo creo que no hay resignación. Yo creo que la gente está peleando mucho para sacar sus proyectos adelante. O sea, yo lo que veo es la eterna pregunta que os decía cuando sales fuera de tu país y cuando estás dentro de tu país. O sea, la pregunta dentro del país siempre es ¿cómo puedes explicar la crisis del cine español y esta resignación que nos invade y esta oscuridad que nos está invadiendo y que está haciendo que el cine no florezca? Y cuando sales fuera bueno, aquí en Panamá estamos en una mezcla de profesionales pero cuando sales fuera de un festival a Japón la primera pregunta que te hacen es ¿puedes explicar el gran momento que está viviendo el cine español? Os lo juro, os lo juro. No es un chiste, es verdad. Entonces yo digo a ver, a ver, a ver. Entonces yo intento explicar el gran momento que está viviendo el cine español. La gran generación de directores. Jaume Colet Serra haciendo 100 millones de euros en una película americana. Este muchacho compositor tal. Pau Gasol, quiero decir, o sea, por mezclarlo. De repente hay como grandes genios individuales haciendo cosas maravillosas. Pero a la vez, ahora hay gente en mi país que está hablando inglés, francés, que hace coproducciones, que tienen 20 años. Actores que antes no había actores de 17 años porque era otro... Ahora hay montones de actores de 17, 18 años que están haciendo películas populares o no. Stockholm es una película de gente que la media de edad serán 22 años. Entonces yo de eso me alegro. No hay resignación. Me niego a decirlo. Creo yo. Pero sí es cierto que están bajando los sueldos, que hay películas que están haciendo se con crowdfunding, que no estamos acostumbrados a eso y que tenemos que buscarnos las castañas para hacerlo porque se van a seguir haciendo películas. La putada es que no hay dinero para promoción, hay que buscarse los canales de promoción de las películas no ya en la televisión. Si cuentas con un actor un poco más famoso pues puedes meterte en el hormiguero hacer media hora de promoción en un programa haciendo volteretas y saltos mortales porque te ponen 10 minutos de tu trailer ahí, ¿no? Para un público que ni siquiera es el público para tu película. Buscando. Buscando. O sea, Rocío lo puede decir, para estar en el país en una paginita así tiene que ser algo especial. Si no, no estás en el país. Entonces, si has conseguido un premio en el festival de Sound Specs a los dos protagonistas de 10.000 kilómetros está en el país. Así, pequeñito. Pero está. Entonces tú dices, ese es el éxito para esa película. Aparecer en un articulito así diciendo... Pero a la semana siguiente dices, oye, esta peliculita ha ganado 5 premios en Málaga y de repente ojalá sea, se estrena 10.000 kilómetros o la vida inesperada o tal con un gran éxito de tal... Ocho apellidos vascos, el gran éxito de tal... Ya van ampliando las páginas de los periódicos, ¿no? De antes no lo sabemos. Lo sabemos porque cada día ahí haciendo gente un trabajo tremendo. ¿Cómo fue incorporada a Pat Metheny lavando su corra de esa película? Pues fue un milagro. Fue un milagro porque... Sabéis que la verdadera historia es que Pat Metheny no era el... Lo voy a contar porque David lo contará ahora. Charlie Hayden era la primera opción de David, pero no es que fuera la primera opción, era el primer sueño de David. Entonces, él contactó con alguien que había trabajado con él y le mandó la película y Charlie Hayden dijo sí. Aceptó económicamente el problema, pero Charlie Hayden de salud no está muy bien. Y entonces a los 15 o 20 días le dijo a David que no podía hacerlo y que sí lo podía hacer con un ayudante. Y entonces pues David, un poco reticente, dijo, bueno, no sé, utilizamos canciones que hayas hecho en otras películas o... Mira, tengo mucha prisa, tengo dos meses para hacer esto, no puedo... Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a... Bueno, que sea otro ayudante, que nos eche una mano y tal. Y el ayudante era Pat Metheny. Y entonces cuando se enteró que era Pat Metheny David le dijo, mira, yo no tengo dinero para ti ni para Pat Metheny. Y entonces Charlie Hayden le dijo, no, no, el mismo dinero para los dos. Y entonces, claro, pues ese es el milagro de esta película, Uno de los pequeños milagros es que Pat Metheny hizo... Hizo esta película porque él hizo varios discos a España. Él tiene varios discos dedicados a España, a la guerra civil, le encanta el cine español, le encanta la cultura española y le pareció una película preciosa para... No sé, que entroncaba un poco con el pasado, con el presente. Y es el principal defensor de la película en Estados Unidos. O sea, que esperemos que cuando vayamos a los Oscars... Él sea el que nos introduzca ahí en los Golden Globes y todas estas cosas. Pregunta, después de esta película, mi nombre es Miguel Ángel, de Guatemala, después de hacer esta película, vivir es fácil con los ojos cerrados. Sí. ¿Que sí es fácil vivir con los ojos cerrados? Claro. Bueno, yo creo que John Lennon lo dijo porque estaba pasando un momento de crisis muy grande y necesitaba llegar a un lugar para cerrar los ojos y escuchar el mal y ver quién era él un poco... Porque la habían confundido un poco con la realidad. Me imagino que... Sí, ahora es fácil. Si cierras los ojos es más fácil porque si los abres es bastante más complicado. Para muchas cosas. Y ahí lo dejo porque cualquiera se os ha ocurrido el terremoto, el problema económico, todo eso. Cierras los ojos es más fácil. Lo malo es que metas la cabeza en un agujero en la tierra. Eso ya es más complicado. Perdonad un segundito, tenemos que contar aquí y hacemos el tratado... Pero mejor que me mueva yo, ¿no? Pues os tengo que mover todos.